El pasado 19 de abril la reconocida artista ocañera Carolina Contreras sufrió un accidente de tránsito por el cual estuvo varios días bajo observación médica en un hospital de mayor nivel en San Juan del Cesar. En estos momentos la joven vuelve a Ocaña y se recupera satisfactoriamente. No, pues la verdad, desde el momento en el que me accidenté no recuerdo nada, como 15, 14 días que volví en sí y volví a recordar mi familia, volví a recordar algunas cosas en donde estaba. Ya me había dado cuenta que estaba en San Juan del Cesar, pero de lo contrario no sabía de nada, de mundo, de familia. El conocimiento completamente se me había ido, pero gracias a Dios ya estoy aquí nuevamente y mucho mejor recuperada, gracias a Dios. Un milagro de Dios, así lo aseguran los médicos que atendieron a Carolina Contreras. En sí, allá los que me operaron dijeron que yo era un milagro, porque estaba más allá que acá, porque fue algo impresionante, la recuperación de un momento a otro fue satisfactoria, porque estar tan grave y de un momento a otro, ya intentar sentarme, ya con más fuerzas, porque la verdad no podía absolutamente hacer nada. Agradecida se encuentra la talentosa Ocañera con la comunidad, quienes han estado al pendiente de su salud. Me han brindado su apoyo con ustedes, con el canal comunitario TV San Jorge, que me han brindado también su atención, han estado pendientes. Estoy muy, muy feliz y con las personas. Estoy feliz, agradecida con muchos grupos que estuvieron en el Parque 29 de Mayo, compartiendo, participando, apoyándome, agradecida completamente por la Teletón. Eso me ha ayudado en muchas cosas, se han comprado, se han sacado gastos de ahí mismo. Estoy muy feliz porque la gente de Ocaña se ha portado conmigo muy bien. Estoy muy feliz, muchos grupos, muchas personas, muchos medios de comunicación, la verdad. O sea, primeramente con Dios, mi familia no me ha dejado sola. Es mi mano derecha, han estado conmigo en las buenas y en las malas. Carolina con ansias espera poder recuperarse para seguir interpretando los diferentes instrumentos musicales y alegrar a toda la comunidad con su talento. Yo sé que más adelante estaré, como dicen, dándole el requinto. ¡Gracias!